Y ahí la va de los onecitos y dice... Y es de la banda puro cruyo viejo, así nomás oiga, completamente en vivo viejo, para usted Y ahí le va un saludo especial, a los nuevos guerreros de Jalisco, para H3H Ese viejo Y puro ascienda del otro lado viejo H3H Y ahí le va pa' que baile sus caballos Y en la banda puro cruyo en vivo Y que bonito se escucha, compa, nada Ha sido más, compadre Lucita Así rematadito, rematadito Y su banda puro cruyo viejo Y arriba, Jalisco Y Michoacán Y ahí le va pa' que baile sus caballos Y ahí le va pa' que baile sus caballos Y ahí le va pa' que baile sus caballos Y ahí le va pa' que baile sus caballos Y ahí le va pa' que baile sus caballos Y ahí le va pa' que baile sus caballos Y ahí le va pa' que baile sus caballos Y ahí le va pa' que baile sus caballos Y ahí le va pa' que baile sus caballos Y ahí le va pa' que baile sus caballos Que bonito se escucha La banda en vivo Y la puro gruyo Échale copa Iker ¡Un parroco!